Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un vídeo más para el canal Revisando esta mañana los comentarios, me encuentro con... Nadie, absolutamente nadie Todos los comentarios Melo, yo subí este video opening y digo, ¿Cómo? Este video opening te va a sentir mal, digo, ¿Cómo que lo he subido? Me he puesto a revisarlo y, oh my, he visto la duración del vídeo, 15 minutos Digo, este vídeo no duraba 15 minutos, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bien, tenemos aquí el primer opening de PS5 Y este tenía la duración de 14,57 minutos Digo, oh, y entonces, ¿Este cuántas tiene? 8 minutos y medio, ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se han mezclado los vídeos? La verdad es que no tengo ni maldita idea, gente Pero tened en cuenta que este vídeo fue grabado hace, pues bueno, el día 6 de diciembre Y desde el día 6 de diciembre, pues lo tenía preparado ¿Qué pasó? Pues no sé muy bien qué pasó, pero me confundí Y en lugar de subir este y borrarlo, por lo que se ve, subí este, no lo borré Fui a subir este y... ¡Ahí va! La lié, pero bueno, no preocuparse porque esta tarde lo tendréis, ¿Vale? Como debe ser, no preocuparse Este vídeo ahora que estáis viendo por aquí, lo pondré en... Bueno, no, se va a quedar ahí, ¿Vale? Lo pondré, otro nombre en plan, esto no es así Pondré, vídeo repetido, lo siento, papus Pero tendréis este vídeo después de este, ¿Vale? No preocuparse, fallo mío, tenéis en cuenta una cosa Y es que, bueno, llevo un mes bastante, uff, bastante liadillo entre una cosa y otra Y encima ayer no pude ver los comentarios nada más salir Que suelo verlos por el hecho de que estaba haciendo un videíto con Kirsa de unas galletas ¿Vale? Hice unas pedazos de galletas De hecho, mira, 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 aquí están las galletitas Seguramente este vídeo lo tengáis mañana, el día 24 de diciembre, ¿Vale? O eso espero, porque igual tenéis otra vez el opening repetido De mi primero, opening, bla, bla, bla Vaya tela, gente, lo siento mucho, la verdad es que esto creo que me ha pasado dos veces Acaso, contando con este en estos 3-4 años Pero bueno, mía culpa, lo siento mucho, no volverá a suceder O eso espero, porque esto me recuerda a lo de subir vídeos repetidos A la persona que hemos sabido y ha reaccionado ¿Cómo que? ¿No sabéis quién es? Compañero, ¿cuántas veces GulliRex ha subido un vídeo repetido? Madre mía Grande mi jefe Ahora sí que sí, mi gente, vamos a ver qué tal He tenido que hacer unas cuantas pausas Porque no sé qué le ha pasado al micro Bueno, sí, que he estado haciendo estos días una configuración con el otro PC Y casi la he liado, la verdad Como veis, tenemos un vídeo del grande de Gulli, ¿Vale? De Papá Gulli De hace 4 años Del 11 de enero de 2016 ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Y por todo, como he tenido que hacer varias pausas Pues ya sé qué va a pasar en estos 2-3 primeros minutos Así que os lo comento Cómo se veía antes el juego, ¿eh? ¿De dentro a fuera? Bueno, no sé yo Pero fuera adentro no se ve nada Es pura oscuridad De hecho, ahí ha disparado porque ha visto algo en rojo ¿Sabes? Ha visto una pequeña sombra con luz ahí Si no, no hubiera visto nada de nada Y otra cosa que quería decir Me encantaría conocer a GulliRex en persona Pero en plan en persona de decir ¡Hostia, qué majo! ¿Sabes? Hola, buenas tardes Bueno, la mano no Que hay COVID En plan, el codito ¿Sabes? Un saludo así a lo coreano ¿Sabes? De hecho, una vez lo conocí en persona Pero, bueno Fue en el último evento que fui a Madrid, ¿Vale? Pero todo, el otro está sordo Y, en fin Está solo Solito en su habitación, también te digo ¡Hala! Hasta luego Granadita del Willy De Papa Willy Murió Y lo que voy diciendo Que una vez lo conocí Lo vi en Madrid Obviamente no me vio ¿Vale? Porque estaba él en un stand de Mad Lions ¿Sabes? Fíjate Fíjate cómo es la vida ¿Vale? De que en ese momento Yo no tenía nada con Mad Lions ETC En plan de joven macho Algún día me encantaría estar en el equipo de Willy Vegetta En plan del equipo de Mad Lions Y justo mucho tiempo más tarde Bueno, tampoco mucho tiempo más tarde Menos de un año más tarde Igual seis meses más tarde Mad Lions Oye, Caramelo ¿Quieres unirte a Mad Lions? Digo ¿Cómo? Grande, mi spanita Y, vamos, no me lo pensé Vi si todo era real Si todo tal Y sí, actualmente Formos parte del equipo de Mad Lions Unos grandes Unos cracks Unos finados titanes Pero bueno, que me voy del tema Que lo que iba Que vi una vez a Willy en persona Y creo que era bastante altito Creo que mide un 84 Un 85 Un 90 No lo sé Sé que me va a sacar unos cuantos centímetros ¿Vale? Porque yo soy más de la estatura de Alexby Un poco más Yo mido un 74 Un 75 ¿Vale? No sé cuánto mide Alexby, la verdad ¿Qué bueno? Estaba flipando, ¿eh? Vale, mira Este muchacho es bastante bueno, ¿eh? O sea, lo he visto aquí Y digo, hostia Hace cuatro años Y mira Sí, sí Muy bueno Oye, muy bueno Tiene Willy a tope Hostias ¿Y cómo se veía la imagen del menú? En plan, súper buqueada Como que aparece el mapa Como que no Se quita Ya, menos personas que había What the fuck Y lo digo, gente Y siempre os diré Mucho respeto ¿Vale? Hacia la gente que no juega Digamos O no tiene de habitual Jugar a X juegos Y que juega Y te dice Hostias, pues te entretiene ¿Sabes? Plan, que está chulo Que hace buenas jugadas Hace buenas kills Coño, aquí por ejemplo Se han hecho dos kills Bastante chulas Y es a lo que me refiero Que el contenido principal De Willyrex No es el de jugar a shooters ¿Sabes? Y menos en consola ¿Sabes a lo que me refiero? En ese sentido Sino que él juega un poco A todo También se pone aquí A jugar a R6 en consola Tal y cual Fíjate como se veía Todo eso de aquí abajo El tema L1 Los controles En plan así Con el contorno ese en blanco Joder No nos damos cuenta Pero poco a poco Lo van cambiando Que esa es otra Ahora veremos un poquito de R6 Ya que Bueno, estos vídeos así Más larguitos Pues yo creo que los utilizo Muchas veces para eso Para un poco contar mi vida Contar la situación Y es que bueno Como muchos ya sabréis ¿Vale? R6 está muriendo R6 está muerto Hay mucha gente que dice eso Yo si te digo de verdad Nunca pensé que lo diría Pero R6 A ver, R6 no está muerto Ahora mismo R6 Está en un pequeño Standby ¿Qué significa eso? Está en un poco Momento de calma De relax ¿Qué pasa? Que eso no es bueno Para la comunidad Pero nada bueno ¿Vale? Yo cuando empecé a ver Las visitas del mes pasado Y de ahí te dice Tío, digo Igual es por el contenido Que hago Que no sé qué Digo Es que no puede ser Tío Digo, no sé Porque yo soy muy autocrítico ¿Vale? Y además Todo el mundo lo sabe Y todo el mundo Bueno, todo el mundo Que me conozca lo sabe Soy muy autocrítico Ahí está Pero todo Está jugando con Vegetta ¿Vale? Está jugando con Vegetta De fondo Que es el dúo destructor Y eso, la verdad Y eso Que soy muy crítico Conmigo mismo Y obviamente Con toda la gente Pero conmigo mucho más ¿Vale? Soy muy duro en ese sentido Pero, ostias Si soy duro con la gente Conmigo mismo aún más Me puse a pensar Digo, vale A ver qué puede ser Tal y cual Ver formas para cambiarlo Digo, no Digo, vídeos que deberían Haber tenido X visitas Han tenido la mitad O tres veces menos Empecé a ver vídeos De mis compañeros Por ejemplo De Jikers y Sertú De otros compañeros Anglo parlantes Y en todos he visto lo mismo En plan, digo Pengu, por ejemplo De estar Bueno, amigo Digo, en plan Conocidos y tal De todo esto ¿Vale? De la comunidad de R6 Pengu, por ejemplo De tener por vídeo 100.000, 200.000 visitas Ha pasado a tener 40.000 visitas ¡Ay, mira la cabeza de ese! No se ha dado cuenta Willy ¡Oh! What the fuck ¡Pachank! ¡Vaya empanada, tío! What the fuck Willy Siempre serás mi héroe ¡Grande, crack! Y ahora encima Es papá Willy Tiene poderes ¡Ey, grande! Escucha 5-1-1 Poco se habla, ¿eh? De lo que sabe Marcavallel, tío Creo que voy diciendo Que por ejemplo Poco a comparar Porque te digo Una persona Si quiere ser competitiva En su trabajo Lo que tiene que hacer Es compararse con los demás Pero compararse a nivel de Vale ¿Qué puedo hacer Para tal? ¿O quiénes son mis competidores? ¿Quiénes son mis tales? Vale, por ejemplo Me puse a ver a Pengu Que normalmente tiene Por vídeo Unas 100.000 visitas 150.000 100.000 ¿Vale? Por vídeo Y además vídeos Que no son currados ¿Vale? Porque ya si son vídeos Más currados Tienen muchos más ¿Vale? Pero bueno Vídeos de normal 100.000 visitas Me pongo a verlo 40.000 visitas 50.000 Digo ¡Wow! Me pongo a ver por ejemplo A Jigens Hinsert 2 Más de lo mismo De hecho Uno de sus últimos vídeos Justo trata ese tema En plan No sé si habla Porque no me lo he visto todavía Pero dice R6 se está muriendo Pero no sé No sé cuánto Digo Vale Digo Y él también Lo está anotando Coconutura también Hace poco preguntó En su comunidad Que eso En plan de gente Porque además Creo que Coconutura Es muy como yo ¿Vale? Yo con él no he hablado apenas Porque no entiendo Tía La puerta era negra ¡Wow! Me acuerdo de dar cuenta De que la puerta del garaje Era negra ¡Qué fuerte! Es flipado Pero bueno Que lo digo Que es muy como yo O eso creo Coconutura Por el hecho De que también preguntó Hace poco Por su comunidad En plan de Oye Voy a hacer una pregunta Creo que seáis muy sinceros Ya que los últimos 10 vídeos Que he subido Han tenido muy poco apoyo O del peor apoyo Visto en el canal De hace mucho tiempo Tiene igual Dice Ponen las encuestas Dice ¿Es por el contenido? ¿Es porque estáis aburrido del juego? ¿Ya os he aburrido yo? ¿U otro más? ¿Vale? En plan Creo No sé la encuesta Pero me imagino que es Porque el juego ya como que Ha aburrido un poco a la gente Y creo que eso Hostia la luz roja Como sabía tú Y creo que eso Es un poco triste ¿Vale? Porque es así Es un poco Uy Se ha cargado el dispositivo ahí Es un poco fuerte Uf Madre mía Que se lo ventilan Se lo ventilan al Vegetta Que buena Escucha He hecho ahí la boitea En plan Oye Te tiro piña Para que no puedas avanzar Pero A tope ¿sabes? Oye Bastante bien Y nada Para eso Que Tampanere Estoy preocupado Pues Pues no mucho La verdad Pues si no tengo visita Pues es lo que hay O sea Que culpa tengo yo Si el juego no ¿Sabes? Porque realmente Toda la comunidad en si Está bajando de números Y digo Pues es normal La verdad Aún así Yo me sigo A ver No manteniendo Pero si que estoy A lo mejor en 60.000 70.000 visitas diarias Que bueno Que acostumbro a tener 150.000 ¿Vale? Que prácticamente He reducido a la mitad Mis números Pues lo que hay ¿Vale? También es cierto Que he visto por ahí Ciertos clickbaits Que tampoco me han gustado mucho ¿Vale? Como por ejemplo Un vídeo de La novia de Beulo Es mejor que él Tal y cual Y luego lo veo Y es un clip De 10 segundos Donde lo mata Beulo una vez Esta muchacha Y ya está Y luego el vídeo No tiene nada que ver Con eso De hecho Lo iba a poner ¿Vale? Pero es que encima Ha cambiado hasta el título ¿Sabes? Ahora ya no es La novia de Beulo Ahora ha puesto El nombre de la muchacha En plan No sé Un poco ahí Cerditos Como queréis ir A por las visitas Ahí en plan ¿Sabes? En plan guarriete ¿Sabes? No sé Pero bueno Ya cada uno que haga Lo que dé la gana La verdad Yo te digo Eh Poco se habla De que se va a hacer El cluchito Vamos a subirle un poco El volumen Se lo hace Bueno Está pegando un poquito Ahí en el culete Perfecto 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 Buenísima Buenísima Me quedan dos de vida Vamos a esperar aquí A ver a papagüide Haciéndose el papacluch ¿Vale? Escucha Este es donde está El que te queda Sí, sí Esta es la escopetilla Es el que está escondidillo Está tumbado Ostras Pues por ahí Igual puedes entrar bien Uy Se lo ha escuchado yo creo Típico bugazos Ahora sí Ahí ¿Lo ha visto? No Estaba ahí Cuidado Date la vuelta Date la vuelta Chicos Que te pilla Vegetta por lo que veo Es el típico Vamos Vamos Sí, señor Va con un poco de Sí, señor Va con un poco de delay No Sí Ah, porque lo está haciendo Con la capturadora Uff Ha fallado Ha fallado Vale, estaba haciéndolo Con la capturadora Y eso es uno De los problemas Con lo que he tenido Yo que lidiar Y es que muchas veces Cuando tú pones Una capturadora Para la consola Tal y cual Lo que pasa es que Tu reacción Es en tiempo real Pero el vídeo Va unos segundos más tarde Por lo que Como veis Se ve ahí ¿Sabes? Algo raro Porque ha dicho Vamos Y en plan Digo Si la ha matado todavía ¿Sabes? Digo Que flipado va el Willy ¿No? En plan Que no la mata Y ya está celebrándolo No, pero es por eso Porque hay cierto delay Pero bueno gente Que lo he dicho Que ahí está viendo Esas cosillas Y cada uno que haga Lo que quiera También te digo Pero bueno La verdad Yo así es posible Si hago clickbait Es clickbait del sano Clickbait del que dices Vale Clickbait del que atrae Del que lo veis Te gusta No te puede gustar Pero vale Te digo lo que hay Pero no clickbait de ese pocho ¿Vale? Porque clickbait es bueno Pero siempre y cuando Sea clickbait del bueno Si es un clickbait del malo De este que dice Así es como Gané a Pengu Y luego pengu No sale durante todo el vídeo Ni ha hablado de ese tema En plan tío Eso está feo ¿Vale? Porque es un clickbait Pero es un clickbait malo Porque clickbait ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Significa Atraer ¿Vale? Atraer para que haga click ¿Vale? En ese sentido ¿Vale? ¿Qué es un bait? Un bait es como Engañar ¿Vale? Y click Es pues hacer click Digamos que tú Cliques En resumen Engañar para que cliquen Pero no tiene por qué ser malo En ese sentido ¿Vale? Porque no es engañar De la manera mala ¡Vale! ¡Jueli! ¡Wow! La cabeza ¡Wow! ¡A tope! Vale Yo he dicho Yo soy partidario del clickbait De hecho todo el mundo Tiene que ser partidario del clickbait Es decir Todos los creadores Porque viven de hecho ¿No? Una imagen llamativa Es una imagen clickbait ¿Vale? Porque te incita A hacer click A esa imagen O a ese vídeo ¿Sabes? O así con todo Mira, baja Ahí está que salado Con el cap Por lo tanto Equipos rusos Poco se habla Mira, mira Mira cómo corrieran Cuando corrieran Las personas ahí Echaban así la cabeza para adelante Por lo tanto No he pedido reto de likes Porque no vamos a llegar Así que Pues bueno Haced lo que queráis ¿Vale? La vida es dura Pero más dura es la verdura Aún así que comer verdura ¿Vale, gente? Al igual que likes Hay que darlos Aunque no se pidan Ahí está Mira, mira Defcon Quema Aquí en el Defcon ¡Oh, hostia! Ahí está uno justo aquí Ahí, ahí, ahí ¿Lo tienes? Vale, muerto Ahí era Bleach, ¿no? Hay un Bleach por ahí ¿He visto una cegadura Tu guapa? Uy, con una cegadora Tú ¿He hecho cegadura? Bueno, un flasazo Vamos a ver Un flasazo Ostras, ostras Se está disparando por aquí Sí, sí Se está disparando Objeta Objeta eso Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando aquí Con lo que va a pasar En esta acción Pero todo Tres ventanas Y solo cogen una Que es aquella, ¿sabes? La de la derecha Está ahí Perfecta Mira, si abrieran La de la derecha Me va a traer a la vegeta Ahí va ¡Oh! Menos mal, tú Vamos, sube un poco Más de volve Ahí un paquitico, ¿vale? ¡Mátalo! Lo bueno es que vamos A enterarnos antes Por la voz de Willy Que por el juego, sí ¡Ah, lo ha reído! Dos aquí, dos aquí ¿Dónde estoy yo? Dos, ¿vale? No, no veo No puedo girar hasta Iba a decir que dentro Afuera se veía bien Pero es que no se ve nada Es puro blancura, tú Vale, muerto uno Vale, sé dónde está el que queda Para que vosotros veáis Que este juego No es tan fácil Como parece A nivel de comentar Que están hablando Entre ellos dos Pero aún así se traban ¿Sabes? ¿Tú sabes dónde está? No, no lo veo La cámara, la cámara Están usando la cámara Ah, que no está Hostia Y la rompe Grande Vegetta Vale, por aquí no lo veo Mira Mira Creo que lo está escuchando Por la tele Tiene unos cascos muy altos Porque se ha copado el sonido ¿Sabes? De eso Vale, vale, vale Se ha copado el sonido Del juego, vaya Vale, de hecho Voy a poner un muro A ver si escucha el hostia Dejadme los comentarios Si queréis ¿Vale? La persona a la que queréis Que reaccione el siguiente videíto Por mí encantado La verdad Aunque creo que va a ser Alguien latino ¿Vale? Creo que va a ser Al Capone Porque llevo queriendo verlo Durante O sea, ya hace bastante tiempo La verdad Y a ver Lo poco que he visto Me ha caído bien Digo Vamos a racionarlo La verdad Nunca la he visto jugar Voy atrás, atrás, atrás Vale, vale Voy a entrar por la espalda Está aquí Muerto ¿Lo has matado tú? Sí, sí ¡Uh! Fíjate, eh Va de sobrar el tío, eh Pero es normal Mira, cuando hay verte aparte Dice ya Muerto, pero claro Que ya va con delay El tema de la hacha ¿Lo has matado todos? ¿Entonces prácticamente tú y yo? Unos máquinas Es que somos un equipo Que destroza, chaval Y nos toca atacar Destroza y lo goza Vale, nos toca el ataque Vale, vale Martillo yo Mira Exacto Que si esta la ganamos Hemos ganado la partida Y nos está quedando Bastante épica Que forma de cubrir En plan Super equipo profesional, eh Nos quedaría La verdad es que sí No me voy a cañarte Sí, sí, sí Estoy esperando a ver Si dejan de hablar Bueno, no van a dejar de hablar Porque realmente están comentando Le bajan un poquitín el volumen Y gente Lo que voy a deciros Que Willy es muy como yo En ese sentido Porque O sea, yo Cuando me juego en consola Voy con Sledge ¿Por qué? Porque creo que es un personaje Bastante todoterreno Sus armas no se van a penas Y para consola Para usarlo Muy de vez en cuando Ya sabéis que yo juego R6 en consola Bueno, antes jugaba Una vez Cada dos o tres meses Ahora fíjate Ahora no juego ni en PC ¿Vale? Yo actualmente R6 No estoy jugando Porque te digo O sea, desde Y además lo dije En los vídeos estos Que hice de Las informaciones y tal Digo Para mí va a ser Una de las peores temporadas Sinceramente Y no me atrae a jugarlo Y lo dije así claramente Dios, es que no me llama Es otra cosa Otra temporada Pero sigue siendo exactamente lo mismo Y volviendo al tema de antes Creo que o hacen algo En ese sentido ¿Vale? Con el tema de De R6 ¿Vale? O meten ya cambios importantes Cambios gordos Lo que la gente quiere De verdad O la gente se va a ir a A otro juego ¿Vale? Porque es así ¿Vale? Porque llevamos cuantos años Esperando un sistema de entrenamiento En un juego 100% competitivo Que encima es eso Si quieres hacer un juego 100% competitivo Al menos Haz las cosas bien Para que la gente Que juega 100% competitivo Pues Lo agradezca Pero no Estamos en un juego 100% competitivo Donde no hay Ni un sistema de entrenamiento Donde haya Mapas, customs Donde haya Munición infinita Donde haya Yo que sé El tiempo infinito No, aquí lo máximo que tiene Son 10 minutos De partida Es en plan Es una personalizada ¿Vale? Hostia, como se ve la puerta negra Es que no me acordaba de eso Te lo juro Guau, se han ventilado Vegetta Pero ponemos a sacar a alguien Ha nacido ya Ha sido bastante bueno Porque ha sido un 5 para 3 Ahí y tal Así que bueno Hostia, así que no se ve nada Lo digo Tienen que cambiar Muchísimas cosas Y esperemos que En este año número 6 Se la saquen Que también tiene una cosa La gente así que es nueva Y tal Pues dirá Guau, es que R6 Está muerto Gente El año pasado Fue exactamente igual ¿Vale? O sea O al menos Eso recuerdo yo Creo recordar yo ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora en este año 6 Sacarán un montón de cosas La gente volverá a meterse Volverá a sacar un montón de eventos No sé qué No sé cuánto Y volverá el juego otra vez A como estaba antes ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que sí que es cierto Que no deben llegar a estos extremos De que llegue final de año Y sea Vale Actualmente ¿Cuántos de vosotros? Bueno ¿Cuántos de vosotros que habéis llegado hasta aquí del vídeo? ¿Cuántos de vosotros actualmente jugáis como jugabais antes? Hace 2-3 meses Yo te digo Yo llevo sin jugar R6 Pues no lo sé O sea Yo te digo Yo por tema de saturación y tal Para no saturarme Yo jugaba muy de vez en cuando Es decir Yo jugaba a lo mejor Una vez a la semana Una vez cada Bueno Dos veces a la semana Si acaso No más así Tal en directo Para grabar A lo mejor grababa Sí que grababa todos los días Eso sí que es cierto O casi todos los días Bueno Depende también de la temporada Pero ahora Llevo sin jugar Pues desde el día 8-9 De hecho Jugué el evento este Me decepcionó el evento Porque era Bueno el evento no El modo de juego ¿Vale? ¡Hostias! Uno para uno Espérate 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 Está en objetivo Por lo que quiero que está Detrás del juego a la derecha ¿La ha acabado de escuchar? Mira que está dando la espalda Madre mía La verdad es que Si le arranimos mi compañero Sala donde está Ostras Pues la acaba de enchufar otro ¿Eh? Es el viraco Vale Se acaba de salir Vale Ahora sin amarillas Ahí está Buenísima 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 Bien Bien Sí señor Crack Victoria Victoria Nuestra es la victoria Me estaba dando Les hemos dejado finos Madre mía Gente Vamos a para otro vídeo Ojo que aquí Sí que se viene la intro Hey buenas a todos Aquí WillRs Comentando Estoy en vuelta con Un nuevo vídeo De Rainbow Six Así que bueno ¿Ves? Para que luego os metáis Con como yo decía La pronunciación del juego No me toquéis la verga Gente Vale En este caso Creo que está en solitario Por eso va comentando más Por libre Así que comentaremos En este caso Por cierto Lo que iba diciendo antes Que yo cuando probé El modo de juego Este nuevo De Legacy Tal y cual Me voy a dar un poco más El sonido si queréis Ahí lo tenemos Así lo vais viendo Vosotros de fondo Y me das comento ¿Vale? Cuando probé El nuevo evento El nuevo modo de juego Este Legacy Yo me esperaba otra cosa Sinceramente ¿Vale? Me esperaba un literalmente Volver a 2015 Es decir Retroceder 5 años En el tiempo Hasta jugar con El mismo recoil Que teníamos antiguamente Los personajes Que teníamos antiguamente El mapa tal y como estaba Antiguamente El juego en sí Como estaba hace 5 años ¿Qué pasó cuando yo me metí al juego? Lo único que habían hecho Ha sido meter 3 hackos A X personajes Y ya está Porque recoil Era el mismo que teníamos ahora Todo era exactamente igual En plan tío Digo Tenemos un modo de juego Nuevo Cada 3 meses No te lo puedes currar En serio No puedes hacer bien las cosas Que mira que Creo que no era complicado Porque tú Coño Yo te lo digo Igual que jugué el evento Este de 2bre Con tema de mods También puedes jugar Con tema de mods Como se jugaba Hace 5 años ¿Sabes? En 2015 Pero no puedes hacer las cosas bien No sé Yo entiendo ¿Vale? Que la gente ahora mismo No esté jugando Y de hecho Hoy va el humito Menos mal Que si fuera así una granada Tu amigo igual estaba un poco muerto Que guapo Como se metía para dentro Y te digo Yo creo que viene bastante bien Este tema ¿Vale? De que R6 Ahora mismo No se esté jugando Para así dar como un Tío A ver Somos la comunidad de R6 Somos los jugadores Somos los que decimos Que es lo que Pasa con esto Y si ahora mismo No estamos jugando Para nosotros Tiene que ser un mensaje De no nos gusta Lo que está pasando ¿Vale? Que significa Que o cambien las cosas O esto va a ir A menos ¿Qué pasa? Por desgracia Mucha de la gente Que ha dejado de jugar ahora Seguramente no vuelva A volver a jugar ¿Vale? Es decir A lo mejor son gente Que lleva años Años y años Aquí De R6 Es decir Son jugadores Veteranos de R6 Igual No vuelve ¿Vale? Por mucho que metan Ahora nuevo tal No vuelve Por lo que De primeras Ya han perdido gente Que sí Que igual luego meten Un montón de cosas Y se vuelve un pedazo de tal Pero de momento El juego Ah bueno Lo han matado Y ha pasado la ronda ¿No? Qué grande Han perdido ¿Vale? La ronda Pero no pasa nada Y yo te digo Ojalá hagan algo ¿Vale? Porque yo creo que esto es De lo peorcito Que recuerdo ¿Vale? Aunque te digo El año pasado También estuvo La cosa floja Pero es que Pues no es mi culpa No es culpa de Tuya Yo entiendo ¿Sabes? O sea Caramelo Yo es que Ya no te veo Porque Ya no juego a R6 Digo Ya ya Si yo te comprendo ¿Vale? Te lo tengo una cosa Otra cosita que quería decir Con respecto a eso Como ya he dicho Llevo no sé cuánto tiempo Sin jugar R6 Y sin hacerlo en directo Pues más todavía ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo hago directos Para jugar a lo que yo quiero ¿Vale? Para divertirme Para entretenerme Para sobre todo Para conoceros a vosotros Que mucha gente Se piensa que los directos Son para Bueno Como si fuera un vídeo Tú me preguntas Y yo te contesto Y no sé qué Y si acaso ¿Sabes? Pero no Directos están para que yo Te pueda conocer a ti ¿Sabes? Porque si no Yo sí sigo haciendo vídeos Ya ves A mí me gusta Que cuando alguien Entra al chat Diga Hostia Pues sé quién es este Porque mira Me contó hace poco Que tenía esto O este problema Y no me refiero A nivel de jugar Y realmente me da igual Que seas bueno o malo jugando Y más a R6 Porque Tampoco que cansado de Caramelo ¿Cuándo R6? En plan tío Es que no me he dicho Ni hola Ni buenas tardes Cuando entras al chat Literalmente baneado Y además lo he dicho Digo a los moderadores Cuando alguien entre Al chat en directo A decir Caramelo juega tal Si no he dicho Un hola buenas tardes Porque creo que es algo Muy humano El tema de Hola que tal Por lo menos ¿Sabes? Toma venga De caderita Creo que no merece Ni estar por aquí ¿Por qué? Porque sé que va a ser Una persona Que le da exactamente igual Lo que yo diga Lo que yo haga en el sentido Sino que solo quiere ver R6 Y tío Pues si solo quieres ver R6 Pues vete al canal principal Que tengo más de Dos mil vídeos De R6 Tal cual Vaya militas Que tiene aquí la Hostia ¿Se va a hacer el ace? Bueno si Porque pone full team Vamos a comentarlo Vale Creo que no es un jarrón Creo que no es un jarrón Se lo va a hacer Se va a hacer Ace El puto Willy Tío Me mataba cuatro Y otro está ahí A ver Lo matas tú O Tendrá que sumarse por aquí ¿Verdad? Se lo hará Yo creo que sí El público pide full team Full team Full team Ace para los demás Monotables ¿Vale? Pero bueno Te vas a asomar Es que te quieres asomar En realidad También digo que se veía Súper realista Un poco más el juego Si alguien lo quiere El full team Tiene que ir a por él Tiene que ir a por él Me da igual que me detecten Tiene que ir a por él Ahí estamos Vámonos Full team Los cinco Pim pam Toma un casito Bueno 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 Increíble Tampoco hay nadie ahí Qué máquina Escuchad Se hizo el primer full team Con No sé qué nivel sería Pero ojo ¿Sabes? Bonito De verdad bonito Y lo he dicho gente Que estoy muy cansado De eso En plan tío Estoy aquí tranquilamente Con mi gente en el chat Que ya conozco Por ejemplo A Pepito Que es de no sé dónde Y se dedica a tal A Manolete Que también no sé qué Que le gusta tal Para que luego venga Un tío Juega tal En plan tío Estamos aquí charlando De la vida general Y está aquí O a lo mejor Muchas veces me ha jodido Una cosa Que es en plan Estoy contando mi puta vida O a lo mejor Alguna anécdota así graciosa Viene alguien Juega R6 Digo este ¿Dónde vas tío? En plan ¿De qué vas? Loco Digo No soporto Las actitudes de crío Vale No soporto en ese sentido Que esté hablando con alguien O que Estás hablando de algún tema O de lo que sea O simplemente Haciendo tal De repente Quieras como cortar ese rollo ¿Sabes? En plan tío Es que no No sé a qué estarás acostumbrado Pero aquí no es así ¿Sabes? No sé dónde colocarlo La verdad No O sea Por mucho que tú digas Juega tal O salúdame En plan Salúdame ¿Para qué? ¿Para qué quieres que te saludes? Compañero Creo que el tema de salúdame No sé de dónde mierdas viene Pero vaya castaña De En serio O sea No tenéis algo mejor que decir O sea Lo mejor que puedes decir es Salúdame No te has sentido Tal cual eh En plan Yo entiendo que sí Que os hago ilusión tal y cual Pero en plan Hostia No es más fácil Que digas Hola buenas tardes ¿Qué tal Caramelo? Te veo desde tal sitio O hola Caramelo ¿Qué tal? Creo que estés bien Y te digo Ah pues mira Paquito Buenas tardes tío Bienvenido ¿Sabes? No que si pides salúdame No voy a saludarte Y sabes por qué No hago eso No mando salud en ese caso A toda la gente O cuando alguien dice Juega R6 tal y cual ¿Sabes por qué no lo hago? Porque si lo hago Es mucho peor ¿Sabes? Porque encima Dices Caramelo salúdame Te saludo Tú coges y te vas del chat Tal cual es así Es como que tú no estás para verme Sino que estás para que Para que sepas que O sea para que yo sepa Que tú existes En plan que a mí me da igual Que existas en ese sentido ¿Sabes? Pero bueno Que estoy contando mi vida Como de costumbre Y no debería Estamos aquí reaccionando Al Papa Willy Papa Willy En este caso Hay en cambio de partida Nadie Nadie Ah porque se ha hecho ¿Qué cabrón? Que lo he dado la cuenta Bueno en verdad Pues mira sería buena idea El tema de hacer así Como Muchas partidas Esto es algo que siempre he pensado Gente Es algo que siempre he pensado El tema de en lugar de hacer O subir las partidas enteras De subir solamente jugadas buenas ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta Y bueno Creo que os habéis dado cuenta A mí me encanta enseñar a la gente Me encanta ayudar a la gente Por tanto Es mejor O eso creo Que vean una partida completa Para que vean Qué pueden hacer Por qué he hecho tal cosa ¿Sabes? No que por ejemplo Si pongo una mejor jugada Es en plan Vale Pero como sabe Vale Si le ha salido esa buena jugada Pero ¿Por qué se ha dado esa jugada? ¿Sabes? Y si hubiera quedado la partida entera Hubiera sido Vale Pues mira Él ha escuchado tal cosa Ha ido avanzando Poquito a poco Lentamente ¿Sabes? Pero bueno Serían Sería de probar La verdad Pero no Que otra cosa voy a decir Que vosotros podéis decirme a mí A nivel personal Bueno a nivel personal A nivel de Oye mira pues Caramelo Oye si le han pegado un tirito Oye pero aquí tengo poca vida Oye Caramelo Pues mira No me gusta o porque haces esto No entiendo Tal y cual Siempre y cuando lo hagas De buena fe Es decir que no sea para meter mierda O para Simplemente insultar ¿Vale? Yo te digo Yo respondo a todo el mundo Vale Si yo otra cosa no Pero yo respondo en este caso a todo el mundo En ese sentido ¿Vale? Si tú tienes alguna duda En plan de Oye Caramelo Pues mira Yo que sé Estoy estudiando y no sé qué hacer Porque soy joven Y no sé qué hacer en el futuro ¿Qué me recomiendas hacer? ¿O qué posibilidades tengo? En plan tío Pues perfecto ¿Sabes? Pues mira Oye pues mira Yo que tengo así algo más de edad O yo que tengo esta experiencia Te puedo decir que Tal cosa ¿Sabes? ¿Vale uno? Ahora Caramelo ¿Qué personaje me compro? Pues tío Literalmente tienes un vídeo De cómo hacer Qué personaje comprarte Ahí va Por la espalda Para la espalda Papá Willy Ahí va A ver si ve al compañero Al castle Ahí va Ahí va El castle ¿De verdad? ¿Qué es este hombre? Y encima ¿Qué hace el enemigo asomándose? Y se han cerrado la bomba ¿Qué hace el enemigo asomándose? Tío Puede dar otra bomba Pues muy cierto La verdad La verdad es que cuando Papá Willy tiene razón La tiene la verdad Tal cual O sea Todos los vídeos que tenéis en el canal Son para evitar ese tipo de preguntas ¿Vale? Es en plan De Caramelo ¿Qué personaje me compro? Es en plan Hice Para que me observéis Hice Un vídeo Solo para evitar esas preguntas Porque en un directo De algo que no es R6 Si alguien me pregunta Si te ponen a la primera Oye Caramelo ¿Qué me compro? ¿Qué personaje me compro? Es en plan Tío No ves que no estoy en el juego No ves que estoy en otra cosa No ves que no tiene nada que ver Lo que estás preguntando con esto No ves que si te voy a O sea En el momento que te responda O que no te responda Te vas a ir igualmente en el directo En plan No tiene sentido ¿Sabes? Vale Eh Pues toma A partir de ahora Toma Alguien pregunta Tienes ahí el puto vídeo ¡Ea! Amíratelo papá Muy currado el vídeo ¿Vale? Me gusta mucho Me gusta lo que opina Willy Del señor que la ha dejado pasar antes Subimos Pero bueno Vamos a cargarlo ya un ratito Gente Vamos a dejar ya el tema este Que me enciendo Quizás Quizás es un poco arriesgado eso ¿Eh? Bastante Bastante Ah vale Vale Son racimos Perfecto Vale Rompemos Que oscuro se veía el juego Tío Y así nos gustaba Que era lo peor ¿Sabes? Tía como tiembla tú ¿De qué tiempo es este? Tiene un año menos ¿Verdad? Sí 2017 Gente Han pasado Pues unos 12 13 14 15 16 Unos 15 16 meses Tú desde el vídeo anterior No veo a nadie Cuídate Y el juego tampoco Cabe demasiado ¿Eh? Mira como veis ahora en los botones Ya no ponen ese contorno O ese trazo así en blanco Sino caras más difuminado ¿Sabes? Acabamos de ver que Willy por fin se ha inclinado En el vídeo anterior no se había inclinado ni una sola vez Que bien Tía que me disparaba la pistola Es como No sé Como el mayor challenge ¿Sabes lo que os digo? Aquí tiene que haber alguien ¿no? No hay nadie Aquí viene nadie Puedes poner la bomba Plántala Plántala Bueno Utilizas en la que vaya Claro que no Tampoco pueden hablar Es el Glass Bueno el Glass sigue ahí O sea el Glass sabe que Pueden subir Es decir si están Tienen que estar abajo Es verdad Solo había una Ah no Bueno está ahí Está ahí De otro lado Si aquí hay alguien No oscuro Vale Está cegado Bajar Ven que cego Y no bajan Mira el Glass El Glass sigue sin plantar El Glass ahí está En un cumpleaños Joder Escuchad No voy a Escuchad Como sabía que se iba a acabar asomando Como sabía que se iba a acabar asomando Tiene rápidas Estos los dedos Buena partida esta He empezado a disparar Fíjate Y se tendrá que asomar Para volver otra vez Y sin recoger ninguno Las armas También te digo Me he cogido al Al de los chale Ay P90 Todos los grandes piensan igual Si es que lo he dicho Y por supuesto Os dais cuenta P90 con silenciador Las grandes mentes Piensan igual No digo nada El punto rojo Es un poco tal Pero bueno Y láser Bonito Bonito Es que mi héroe Tío Puto padre Estos quietos Cuidado Willy Cuando se pase alguien por el medio Te lo ventilas Ajá Espérate Espérate Tío eran 4 minutos de ronda Acabo de fijar Las casuales eran 4 minutos Tío Esa es otra Porque si quieres hacer un juego competitivo No pones las casuales Igual que las ranked Que son 3 minutos Y el otro son 3 y medio En plan Tío Lo que le pasa luego a la gente Mira que ya han cerrado Lo que le pasa siempre a la gente Hostias Willy Lo que le pasa siempre a la gente Es que claro Está acostumbrado a jugar casuales Porque En nivel bajito Bueno Al suelo Tío Has tirado una cegadora Y lo ha matado cegado Has tirado una cegadora Y yo con una granada en la mano A ver Que abre la repetición Cegadora Y hago yo Hola No estaba cegado Con su cámara Sí tío Pero bueno Que no hace la cosa bien Si tú quieres hacer el juego Como lo estás haciendo Competitivo Pues pon El mismo tiempo En todos los estos En todos los modelos De juego De que te vale que en un juego sea Es que cuando estoy con el escudo Me crezco La verdad Si os fijáis Las partidas que se me dan bien Son las que Hago con el escudo Hombre también siento Que no te disparan demasiado Pero tienes toda la razón Willy Lo que voy diciendo Que de que te vale que Un modo de juego Las casuales Como en este momento Que estaban a 4 minutos Sean de 4 minutos Si luego las ranques Eran de 3 minutos Un minuto menos La gente que pasa de casual A igualadas Se los come el tiempo ¿Sabes? ¿Vano? Van con un minuto más extra Pues normal Ahora mismo van con 30 segundos extra Porque actualmente Las ranques son 3 minutos Y las casuales son Bueno casuales Partidas rápidas Se llaman ahora Son 3 y medio En plan ¿Por qué no pones Todo al mismo tiempo? ¿Sabes? No sé Hace unas cosas Morrar Vale Vemos ahí un tío Mira que me dispara tú Este no se ha asomado otra vez No tiene R con ninguno Este no se ha asomado otra vez Es lo que hace Prefire, Prefire Lo tiene Oh en toda la cabeza Que buena ¿Cómo lo ha visto? Si no se veía nada Con todos los fogonazos que había Qué fuerte Vale pues yo cubro por aquí Y vosotros cubrir por ahí chicos A ver si ganamos una partida En condiciones ¿Vale? Si todo el mundo se está poniendo nervioso ¿Verdad? Porque está en la pareja esa Así de espalda Ahí va Toma Ahí está Y la cabeza No sé ni cómo le den la cabeza Pero bueno Ahí está Muy buena Muy buena Qué máquina Si no pueden pasar por un lado Tendrán que venir por el otro Y abro y hay uno Qué fuerte Pues mi gente Vamos a ir desviéndonos De este vídeo Y te lo he dicho Dejadme en los comentarios A quien queráis que reacciones Aunque seguramente sea el Capone Porque no sé Tengo bastantes ganas de ver Cómo jugaba Cómo tal Cómo comentaba Sobre todo así Nada Un placer Un ratito del que os dé la gana Espero que os haya gustado muchísimo Toda la historia que os he contado Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Que va Aquí nada Un ratito del que os he contado